El fin de semana Por un lado, ha habido un empecinamiento de Evo Morales de forzar la Constitución para quedarse en el poder de Joaquín. La Constitución del 2009, que él promovió y promulgó, permite únicamente dos periodos presidenciales de cinco años cada uno. Evo lleva casi 14 años y quería quedarse un cuarto periodo, o sea, cinco años más. Para eso la Constitución no le permitía, organizó un referéndum, lo perdió el referéndum el 21 de febrero del 2016. Esto es para poner la crisis en contexto, porque es una crisis que viene de atrás. Entonces forzó al Tribunal Constitucional, sobre el cual ejercía una gran influencia, y el Tribunal Constitucional terminó diciendo que prohibirle a Evo que tuviese un cuarto periodo era violar sus derechos humanos. Violar el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso le permitió que el Tribunal Supremo Electoral, que también estaba bajo su influencia, lo inscribiera como candidato. Buscara un cuarto periodo. Se hicieron las elecciones el 20 de octubre. La comentamos contigo. Y obviamente fue un proceso plagado de irregularidades, como determinó la misión de la OEA. Y entonces Evo negoció con Almagro, de la OEA, hacer una auditoría técnica, con el compromiso de que los resultados de esa auditoría iban a ser vinculantes, y que si la auditoría arrojaba de que había sido una elección llena de irregularidades, Evo iba a convocar a nuevas elecciones. Se hizo la auditoría y ayer domingo se dieron a conocer los resultados, y los resultados fueron contundentes. O sea, una cadena brutal de irregularidades. Este es un elemento muy importante que hay que destacar, de un muy buen trabajo de la OEA. Y entonces Evo, a los pocos minutos de conocer el informe de auditoría, dijo, perfecto, entonces vamos a nuevas elecciones, no ya una segunda vuelta, sino a elecciones completas de presidente, vicepresidente y congreso, y vamos con un nuevo tribunal, porque este tribunal claramente no está a la altura de los desafíos. Pero ya era tarde, Joaquín, ya a esa altura, la oposición, sobre todo el extremo de derecha de la oposición, que lidera el líder del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Camacho, ya a esa altura le dijo, no, eso no es suficiente, lo que queremos ya es la renuncia y su salida, y que usted no pueda participar en las próximas elecciones. Ahí hubo un forcejeo de posiciones, obviamente Evo venía muy desgastado, porque además hubo mucha presión ciudadana y popular de muchas manifestaciones en contra, denunciando el fraude, presionando una salida democrática, y todo eso llevó a que las Fuerzas Armadas dijeran que sugerían, ese fue el término que emplearon, utilizando un término que está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en el artículo 20, que la faculta de las Fuerzas Armadas a sugerir en situaciones de crisis medidas de acción. Entonces le sugirieron, entre comillas, al presidente que se vaya. Y luego, minutos después, la policía le hizo la misma sugerencia, con lo cual, a partir de ahí, Evo no tuvo otra opción que renunciar. Entonces tenemos, por un lado, un problema de fondo de un presidente que estaba violando la Constitución, queriendo quedarse, forzando interpretaciones, no respetando el resultado de un referéndum, que le dijo claramente que no podía postularse, controlando un tribunal electoral que hizo un proceso lleno de irregularidades, y a su vez, obviamente, una situación de una salida no democrática, porque claramente, sin perjuicio de todos los otros detonantes, lo que realmente le marcó la línea roja a Evo fue que las Fuerzas Armadas le dijeron, le sugerimos que se vaya. Y yo sí creo que eso constituye, aunque algunos interpretan que está dentro de la facultad de las Fuerzas Armadas hacer este tipo de sugerencia, creo que en ninguna democracia este tipo de sugerencia no debe ser interpretado como un golpe de Estado. Tú dices que no. Yo digo que sí, que es un golpe de Estado. Ah, sí, claro. Sí, en eso coincidimos cuando el ex pierde el apoyo de las Fuerzas Armadas y no solo pierde el apoyo, sino que le emplazan para que deje la presidencia. Correcto. Entonces, tenés esa combinación de factores de absoluta responsabilidad de Evo, o sea, esta es una crisis autogestionada, esto es un pecado capital de Evo, de no quererse retirar a tiempo, de forzar toda la institucionalidad para seguir quedándose en el Ejecutivo, y a su vez su incapacidad para generar una alternancia a su liderazgo, que es uno de los fenómenos que estamos viendo de estos presidentes que concentran todo en su persona, que son lo que llamo los presidentes sol, y una vez que desaparecen ellos, o les pasa algo a ellos, todo el sistema a su alrededor colapsa. Entonces, esa es una responsabilidad que no hay que minimizar, pero tampoco podemos minimizar que no podemos hablar de una verdadera democracia cuando las Fuerzas Armadas le sugieren a un presidente que se tiene que ir. Así es, y que se va. Y que se va. Y que se va. Y dejando, ahora sí que un vacío de poder, el caos y la incertidumbre, ¿no, Daniel? Porque ni sabemos dónde está, ni sabemos, ahora vi que la vicepresidenta del... Escuché de nuestro compañero en la parte... La segunda vicepresidenta. La segunda vicepresidenta va a pedir una reunión para el del Senado el miércoles, para asumir la presidencia, y luego una reunión de asamblea, o sea, del Congreso General, como se llama aquí, el mismo miércoles para asumir la presidencia. Pero estamos en lunes. Permitime, Joaquín, si me das unos minutos... Sí, claro. ...para explicarle a tu audiencia jurídicamente la situación. A ver. Esta crisis está basada en tres artículos de la Constitución del 2009. El 168 era el que estábamos analizando hasta ahora, que era el que le prohíbe a cualquier boliviano o boliviana tener más de dos periodos como presidente. Y ahora en la crisis se desata el 169 y el 170. El 170 dice que... regula cuáles son las diferentes maneras en que se pone fin a la presidencia. Una de ellas es vía renuncia, que tiene que ser por escrito y llevada, presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, o el Congreso, en términos mexicanos, ¿ok? Sí. Evo ya oficializó esa renuncia. Ya está la renuncia por escrito de Evo y de su vicepresidente García Linera. A partir de ahí comienza a jugar el artículo 169, que establece la línea de sucesión. Si renuncia el presidente, sigue el vicepresidente. Si renuncia el vicepresidente, sigue la presidenta del Senado. Si renuncia el presidente del Senado, sigue el presidente diputado. El problema es que en Bolivia los cuatro cargos renunciaron. Y a diferencia de la constitución anterior, que prevía un quinto estación, que era la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, esta vez con la constitución del 2009 esa fórmula no está. Entonces, ¿quién estaría a cargo? Número uno, Evo Morales sigue siendo el presidente de Bolivia porque hasta tanto el Congreso no conozca y no apruebe la renuncia, Evo sigue siendo formalmente el presidente, aunque de facto obviamente no tiene ningún poder. Una vez que la vicepresidenta segunda del Senado, que es la única que quedó en la línea de sucesión, convoque a la Asamblea Legislativa, es decir, al Congreso, y haya el quórum suficiente, tiene que haber la mitad más uno de 166, mitad más uno de 166, porque son 130 diputados y 36 senadores, si hay quórum, entonces ese Congreso de sus dos cámaras tiene que conocer la renuncia y dice si la acepta o no, porque también la podría rechazar. No creo que eso ocurra, pero es una de las opciones. Una vez que se acepte la renuncia, a partir de ahí el Congreso tiene que decidir quién va a ejercer la presidencia, si va a ser esta senadora, Áñez, o que es de la oposición, o si van a designar otro presidente o presidente interina. Y a partir de ahí arranca un proceso constitucional muy complejo, porque los tiempos están en contra. ¿Por qué los tiempos están en contra, Joaquín? Porque todos los cargos electivos vencen el 21 de enero del 2020, cuando se cumplen cinco años de haber sido electos. Y por lo tanto tiene Bolivia muy poco tiempo para, primero, anular, que el Congreso anule las elecciones pasadas. Segundo, para designar a los nuevos autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Que estas autoridades del Tribunal convoquen a nuevas elecciones. Revisar el calendario electoral, porque hay que revisarlo y ajustarlos a los nuevos tiempos. Y hacer los ajustes que hay que hacer en la ley electoral y en la ley de organizaciones políticas, para tener todo bien ordenado, para hacer unas nuevas elecciones, cuyas autoridades tienen que estar electas y además tomar posición a más tardar el 22 de enero del 2020, si es que se quiere cumplir a rajatabla con la Constitución. En fin. Pues vamos a ver qué pasa. Eso demuestra la complejidad, Joaquín. Sí, o sea, no hay nada resuelto. No hay nada resuelto, hay un camino indicado por la Constitución, pero están todos estos desafíos y hay que preguntarse qué pasa si no hay quórum. Si no hay quórum van a tener que utilizar y convocar no a los titulares, sino ya a los suplentes. O sea, es una ruta muy compleja en una crisis que sigue abierta, donde además hay grupos cercanos al MAS que se están organizando. Yo te voy a mandar unos videos que me acaban de enviar del alto, donde van desfilando, gritando, ahora sí, guerra civil. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que salir en esta situación a poner control de una crisis muy compleja en una sociedad muy polarizada que si no se maneja bien con los temas incluso de xenofobia, de racismo, de revanchismo, o de cacería de brujas, podrían llevar a Bolivia a un desborde de la violencia. Así que esto está... Es una crisis en desarrollo, Joaquín. Bien, Daniel, pues hablamos mañana, si te parece bien, a ver qué ha pasado. Con el mayor gusto. Y además para que nos digas las sorpresas de noviembre. Las sorpresas de noviembre. Bueno, como vamos, tenemos también la liberación de Lula, la Asamblea Constituyente en Chile, el nuevo presidente que va a asumir en Argentina el 10 de diciembre. O sea, tenemos una larga lista de temas para hablar y para entretenernos contigo y tu audiencia. Venga, pues ya estamos listos, querido doctor Daniel Sobato. Hasta mañana te mando un abrazo hasta Santiago. Un abrazo fuerte de aquí, de Santiago. Que estés muy bien el doctor Daniel Sobato. Les recuerdo su cuenta de Twitter, es arroba Sobato. Sobato es Z. O, B chica. A, doble T, O. O sea, Sobato 55.